calate esta es un pequeño separador que podés hacer en photoshop haces un círculo lo difumas lo cortas con la máscara si querés lo achicas o lo dejas así y ya está es como un separador que yo uso para dividir secciones que pareciera como si fuera una hoja hundida o si fuera una luz simplemente es un recurso que te puede servir para tus diseños